Buenas tardes con todo. Buenas tardes, mi nombre es Diana Río Rengifo. Mi nombre en mi cultura Xeninka es Shimashiri. Soy de la comunidad Alto Tamaya, Sahueto, que está ubicada en la frontera Perú con Brasil. Hoy es 7 de enero y gracias a la Fundación Fuego, Fuego Sagrado, por permitir escuchar mi voz por este medio. Para mí es muy importante como defensora, como lideresa de mi comunidad y de mi pueblo Alto Tamaya, Sahueto. De verdad, para mí es un honor de ser escuchada por este medio y para contar un poco de nuestra convocución, nosotros como mujeres indígenas y como comunidad directas de la cultura Xeninka, porque para nosotros es tan importante nuestro territorio. Es muy importante para nosotros. Nuestro territorio. Sin territorio nosotros no somos nada. ¿Por qué? Porque a raíz de eso a nosotros nos garantiza como comunidad y como pueblo. Para poder nosotros cuidar con mucha responsabilidad. Con título, a nosotros nos facilita de que nuestro territorio ya no puede ingresar a otras personas. Ya podemos cuidarlo de manera más segura a nosotras, porque nosotras convivimos, la convivimos, la sentimos cada día. En nosotras, en nuestras comunidades, en nuestra planta medicinal, en hoy día ha sido muy útil. Nosotros como Xeninka aún todavía mantenemos nuestra identidad, nuestra convivición, nuestra cultura viva. Hablamos con nosotros. Hablamos con nosotros. Hablamos con nuestros niños en tema de educación en la Xeninka. Naka, no huairoqui, diró perori, camet, taqui, no páncoqui. Mi pueblo, mi comunidad, no es cerca. Es de acá llegando a la capital. Tenemos que llegar recién a la ciudad de Pucalpa, recién para poder viajar. Pero se viaja a través del río Fulial, que es una embarcación que cuesta como cinco días. Y está ubicada en la frontera Perú con Brasil-Acre, que es una comunidad, es pequeña, pero de territorio es muy grande. Pero ha sido a través de la lucha que nosotros luchamos. Mi padre, que ahora en paz descansa, ha dado su vida por obtener nuestro territorio. Entonces costó sangre. No fue fácil. Ahora soy yo lo que estoy en el proceso de lucha, porque hasta ahora la lucha no ha terminado. Seguimos adelante. Gracias, Pazónqui.